Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Normita Gugo y pues bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un reto que me tiende muy emocionada. Este reto lo vi en el canal de Rosie McMichael y ella lo vio en otros y pues bueno, es algo como que un tanto viral hacer este reto. Y este reto consiste en maquillarnos en 10 minutos. Tengo que maquillarme en 10 minutos, como salga, como quede. Y pues estoy nerviosa, espero que sí lo logre. El punto aquí también es que el maquillaje tenga todos los elementos con los que normalmente pues nos maquillamos. Entonces pues esperemos que me salga, esperemos que lo logre y pues vamos a comenzar ya. Y bueno, voy a estar corriendo el cronómetro aquí en pantalla. Voy a empezar con mi primer de Benefit. Lo voy a aplicar por todo mi rostro. Paso a hacerme las cejas con la pomadita de Beauty Creations. Paso a hacerme las cejas con la pomadita de Beauty Creations. Algo muy 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 rápido. Solo para que se rellene un poquitín. Ya casi llevo un minuto Debí haber elegido Lápiz mejor para hacerme las vegas Ahí está Ok, ahora voy a poner un poco de este corrector Como base, como primer Y ahora voy a utilizar esta paletita de Huda Ay, me olvido que tengo tiempo Y voy a estar sellando con esta sombrita de en medio Y ahora paso con esta brochita más Para difuminar Y voy a poner este rosita de por acá Para marcar la cuenca Oigan, hoy puse este fondo Porque el cuarto está un tiradero No quiero que vean todo el relajo que hay Bueno, ahora paso con otra brochita Y voy a poner este moradito de por acá Por toda la cuenca, un poco hacia arriba Llevamos dos minutos y medio Oh my god, oh my god A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok Así, muy bien Ahora voy a tomar el cafecito con la misma brochita Para dar profundidad Ok De esta manera Uy Muy bien Así, así ya Perfecto Perfecto Ahora voy a tomar esta sombrita que es brillosita con mi dedo Y lo voy a poner por todo el párpado móvil De esta manera Así, muy bien, muy bien Ok Ahora voy a hacer un Una colita de gato súper rápido Así Ay no, no puede ser, no puede ser No quiere pintar bien Ok, ahí está Para de este lado Ay no No puede ser Elegí mal plumín Listo, listo Ahí está Ay no De base voy a estar utilizando esta de Peach Perfect De Ay es de Too Faced Perdón, perdón Vamos a ponerlo Por todo el rostro Y voy a ir difuminando con la esponjita Oh my god Oh my god Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos Híjole, ya va a la mitad del tiempo Ok Ahora voy a tomar el mismo corrector con el que hice Con el que utilicé para, como prebase Voy a poner Y voy a difuminar Ok Ok Ahora voy a sellar todo con estos polvitos de Fit Me Voy a tomar esta brochita Y voy a sellar Muy bien Todo mi rostro Ahora Como contorno voy a tomar el Butter Bronzer De Benefit Y contorno y bronceo Muy bien Ahora De rubor Voy a estar llevando ¿Dónde quedó? Aquí está El rubor este de Bisú En el tono salmón Voy a tomar esta brochita Ok Ahí estamos De iluminador Voy a llevar este de Beca Uy No puede ser Con esta brochita Me gusta mucho este iluminador Un poquito en la puntita de la nariz Híjole Me quedan De labial voy a llevar este de Colourpop Que fue con las princesas Ok Y ahora De pestañas Voy a tomar estas De por acá De Google Lashes Le voy a poner El pegamento Ok Aquí dejo una Y la otra La otra Rápido Rápido Rápidamente Rápidamente Ajá Muy bien Le soplo Le soplo ¿Cuál es? ¿Cuál? Este es este lado Ya sé que esto No se recomienda hacer Soplar con la Boca Pero No nos queda de otra En este momento Soplo Soplo Y Coloco Ok Ahí estamos Ahí está Ahí está Muy bien Una Y ahora la otra La otra La otra La otra Ok Pégate 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 Se despega Se despega Se queda un minuto No puede ser Ahí está Más o menos ¿Verdad? Más o menos Más o menos No quería pegar Ahora Me voy a poner Rimmel En las pestañas Inferiores Y acá Para fusionar Nuestras pestañitas Ay Me queda Veo Minuto Ahí está Es que lo había secado bien Listo Y ahora Rápido 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 Fijo Mis Mis Cejitas Ok Y ahora Fijo Todo 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 Con este De Revolution Makeup Y Ya está Ya está ¿Verdad? Ay Me quedan Me quedan 10 segundos Quiero ver si puedo Componer esto Y listo Tiempo ¿Cómo ven? ¿Cómo quedó? La verdad que Pues Mal, mal, mal No estuvo Este El delineado La verdad Sí fatal Vean esto Pero Fue la verdad Que elegí Mal delineador Oh my god Este está ya Un poco Seco Este Pero Pues Bueno Cuéntenme ¿Qué les pareció? ¿Ustedes Que creyeron Lo iba a lograr? ¿O no lo iba a lograr? La verdad Que estoy orgullosa De lo que logramos Vean Vean Me gusta Entonces Pues Bueno No olviden Que si les gustó Este video Dejen su dedito arriba Y si no están Suscritos Los invito A que lo hagan Es totalmente gratis Denle click En suscribir Y en la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que subo video Y pues Yo espero Que estén muy bien Les mando Muchos besos Una broseta Muy fuerte Y nos estamos viendo En el siguiente video Bye Bye